Muchas gracias por aceptar mi abstract y a vosotros por venir. Este trabajo que voy a presentar está en unos niveles muy preliminares, es bastante opuesto al que acaba de presentar con Judith. Así que aquí realmente sí que yo valoraría cualquier comentario que me pudierais hacer para ayudarnos un poco a tomar decisiones. Los comentarios de Quique también los consideraré. Estoy trabajando en la Office of Health Economics en Londres. Sí, ahí está la foto de este proyecto. Está dirigido por mi jefe, que es Graham Cookson, que está ahí, Margarita Neri, que iba a presentar pero no ha podido venir, son sus disculpas. Y esa es mi foto de hace 10 años cuando mi perro era negro. Entonces, el proyecto que voy a presentar es como una parte pequeña, pero está dentro de un proyecto mucho más ambicioso y extenso, financiado por The Health Foundation. Y yo creo que para entender el punto que quiero hacer aquí, es importante que entendáis un poco el background y en qué consiste el proyecto en general. El principal objetivo que tenemos es, como somos poco ambiciosos, queremos medir la eficiencia del sistema de atención primaria en Inglaterra. Entonces, como eficiencia, hablamos de eficiencia entendida desde la perspectiva de la economía, que es un poco en cómo los inputs, digamos el dinero o el staff, se convierte en lo que sea outputs, que queremos que sea la salud que produce el sistema de atención sanitaria. Entonces, no solo eso, sino queremos también dentro de nuestra medida de output que no sea simplemente describir en términos de volúmenes o cantidades, como sucede en la mayoría de la literatura que hemos revisado. Queremos que el output esté incluyendo una parte de calidad, no solo cuántas visitas de pacientes tiene un médico, sino cuál es la calidad de esas visitas, en términos de cuál es la salud que se está generando a partir de esa visita. También queremos que este estudio tenga una base teórica robusta para tener un criterio claro sobre qué indicadores queremos incluir o excluir del sistema, que tenga un criterio claro, conciso y bien razonado para que no nos lo pueda tumbar nadie. Y finalmente, si pedimos poco, esto es como carta a los reyes, también queremos que nuestro sistema de medida sea pragmático, es decir, que no se quede solo en un paper, sino que en un futuro se pueda aplicar al sistema de salud. Entonces, a partir de ahí, lo bueno es que podemos contar con una base de datos que está recogida por el Royal College of General Practitioners, que son los médicos de atención primaria, bueno, médicos y todo trabajadores del sector de atención primaria, y es una base de datos que está subiendo mucho el número de centros de atención primaria que se está registrando en el sistema. Ahora mismo el número está por encima ya de 500 y están repartidos por todo el ámbito de Inglaterra. Es también muy positivo porque en esa base de datos tenemos cualquier cosa que alguien de ese centro de atención primaria mete en el sistema informático. Por tanto, es como una nube grande de información que queremos sacar de ahí las variables que queremos. Llevamos ya dos años esperando a que nos dé la base de datos, pero no pasa nada, podemos seguir esperando. Eso. Y luego, claro, aquí viene el Synthetic Index, es el punto que yo quiero discutir con vosotros hoy. Porque, claro, al final hemos construido para medir la eficiencia una especie de, primero como un marco conceptual, y luego hemos creado indicadores intentando medir la salud que se genera en cada una de las mini áreas de atención primaria. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos encima de la mesa cerca de 60 indicadores, cada uno midiendo una cosa distinta. Entonces, claro, nuestro objetivo, y que ya me estaba mirando diciendo, sí, ya lo sé, morena. Pues nuestro objetivo es ponerlo, intentar englobarlo todo en una especie de índice único, o aunque no sea un índice, sino una serie de 3, 4, 5, 10, dame, índices que puedan resumir, de alguna manera, pues toda esa eficiencia del sistema, y que luego eso lo podamos ya meter en modelos económicos de, por ejemplo, del Data Envelope Analysis, o lo de la análisis escotográfico de fronteras, que es un poco ya lo que conocemos más desde el punto de vista de la economía. Ese es el punto de cómo intentar convertir todo eso en un simple índice. Entonces, la idea no es que lo queramos hacer simplemente porque nos gusta hacer esto, además de eso, pero queremos usar este índice para que nos ayude a comprender muchas cosas que están cambiando en el sistema sanitario, el de atención primaria en Inglaterra, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuáles son el nivel óptimo de proporción de enfermeras o médicos que estén trabajando allí, por ejemplo. Pues vamos a empezar un poquito, voy a acercaros a los indicadores que son los que hemos definido, un poco brevemente os diré el proceso y luego ya llegamos a la parte de los métodos que yo sugiero de cómo podríamos intentar crear un índice que valore esos indicadores, ¿vale? Entonces, esto ya más o menos lo expliqué. La revisión de literatura que hemos hecho fue, claro, tenemos el problema que tenemos todos los que trabajamos en Health Economics y es que Health Economics está, pues es un sitio, una zona perdida del far west entre Health y Economics. Entonces, cuando te aproximas a tu pregunta de investigación desde la literatura de economía, entonces tienes un mecanismo diferente, unos modelos diferentes y luego te vas a la parte de salud y en realidad están haciendo otra cosa completamente diferente, pero en realidad están mirando al mismo objetivo desde ángulos distintos. Entonces, por la puerta de entrada de la literatura de economía, hay muchísima literatura, pero sobre todo está enfocada al sector secundario, a hospitales. Hay muchísimos papers, hoy hablo como a mí niña de cinco años, perdón, hay muchísimos papers que están enfocados en análisis de eficiencia en hospitales. Lo que observamos es que hay dos principales problemas o aspectos que queremos mejorar con nuestro trabajo. El primero es que hay apenas la incorporación de la calidad del servicio dentro de la medida de la eficiencia. Hay muchas veces que intentan aproximarlo, por ejemplo, por la satisfacción del paciente o por el acceso, la facilidad de acceso que tiene el paciente, pero aún así estamos lejos de llegar a donde queremos, que es realmente la calidad de vida, hablando claro, pues los AVAX o los Qualys, que es lo que sería la medida ideal para medir el impacto de la atención primaria. La segunda parte que criticaríamos mucho de la literatura por la puerta de economía es el hecho de que se simplifica todo. Mira que yo quiero simplificarlo con un solo índice, pero al menos yo quiero basar en un cuadro que recoja las áreas más importantes de la atención primaria, pero desde la literatura de economía es simplemente coger volumen de visitas así agregado y ya está. Eso resume toda la atención primaria. Nosotros nos parece que eso es un poco insuficiente y por eso queremos aprovechar lo que hemos encontrado entrando por la otra puerta de literatura sobre servicios de salud, que donde sí que hay muchísimos papers que intentan encontrar una especie de marco y ahí sí que lo detallan, es súper granular. Empiezan a hablar de, no solo de actividades, también de procesos, de, o sea, todas las partes que están interactuando en atención primaria están consideradas. Pero ¿cuál es el problema de esa perspectiva? Que en general carecen de un método claro para seleccionar indicadores y decir este sí, este no, o no tienen una perspectiva clara, desde qué perspectiva están haciendo, qué se está queriendo maximizar aquí. Por eso, por tanto, este tipo de investigación desde la parte de Health Service se queda un poco en nada, un poco en la mesa, pero que no se implementa en práctica. También es un poco distinto porque la literatura en este área de servicios sanitarios en general se centra con la performance, que es un poco el, ¿cómo se traduciría? Bueno, pues performance, el cómo, yo la había buscado ayer en mi translator, pero no se me ha olvidado. El desempeño, gracias, pues el desempeño que tienen los distintos actores que están aquí, pero comparado con respecto siempre, vamos, esta literatura evalúa el desempeño con respecto a unos objetivos. Así, por ejemplo, se creó el QOF que se llama, que es el Quality of Performance, que está en Inglaterra, que se instauró hace, hablaré luego también de eso, se metió en un cuestionario muy grande de indicadores y se empezó a hacer en el 2004 y la importancia es que esos indicadores estaban relacionados con un pago por resultados, que recibían dinero si cumplían tales objetivos por cada indicador. Entonces ahí fue un, bueno, por tanto eso es lo que le hace la literatura de servicios sanitarios, ¿vale? Es un poco cómo es el desempeño con respecto a unos objetivos a cumplir. Nosotros lo que queremos medir es, digamos, que cómo es el desempeño, pero con respecto a los inputs, al dinero o los materiales que tú estás metiendo en el sistema, que es un poco lo que nos ayudará a crear la eficiencia. Pues eso, eso ya te digo que, ya os digo que es un poco pues también lo que queremos intentar encontrar como una especie de equilibrio entre la granularidad demasiado de todos los indicadores desde la literatura de salud y encontrar la validez teórica y muy robusta metodología, pero que se les escapan muchos detalles desde la perspectiva de la economía. Por tanto, lo que voy a pasar ya directamente a lo que es los resultados, porque esto aún no estoy tocando lo que yo quiero discutir aquí, que es cómo crear un índice simple. Entonces, voy a enseñaros lo que ya, digamos, que creemos que ya lo hemos cerrado este análisis y lo hemos dejado ya atrás. Este es el marco conceptual o de actividades, el framework que creamos. Está basado en tres papers principales que encontramos desde la literatura de servicios sanitarios, que es el paper de Barbasa, el de Dawson y el de Kringos, que son bastante recientes y todos, bueno, menos el de Barbasa, pero se están referidos a la calidad de la atención primaria en Inglaterra. Entonces, de todos los indicadores que tienen ellos, hemos intentado, juntos podrían ser pues como 300. Hemos intentado encontrar una manera de justificar el porqué. Bueno, primero hemos intentado encontrar una especie de clasificación de lo más básico de atención primaria con dimensiones y subdimensiones, también basado en los marcos que ellos presentan. Y luego, a cada subdimensión hemos buscado qué indicadores nos pueden enseñar cuánta salud se está produciendo ahí. Para llegar a esta tablita, se llevó a cabo haciendo la literatura, tuvimos, tenemos un panel de un steering group committee que hemos hablado con ellos, hemos hecho entrevistas con distintos sanitarios o personas de toma de decisiones, académicos, o sea, hemos hecho ahí muchísima movida para llegar un poco a esta tablita de dimensiones y subdimensiones. Es más interesante todavía los indicadores, estos son como tres ejemplos. El primero sería sobre la dimensión o subdimensión de dejar de fumar. Por ejemplo, el indicador que hemos generado, relacionado con esa dimensión, es todo este primero, del physical output y el value output. Digamos que el physical output es lo que más nos hemos encontrado en la literatura, eso ya estaba ahí hace muchos años. Pero queremos intentar empujar eso hacia lo que es la salud como output final que queremos capturar. Por tanto, nuestro indicador sería el número de ofertas para, vamos a ver si, en cierta ventana temporal, cuántas veces el paciente ha sido ofrecido alguna técnica o ayuda con partes o ir a charlas o lo que sea, pero en cuántas veces el paciente ha sido ofrecido ayuda para dejar de fumar por el médico que ha concluido que se puede ligar a que el paciente haya dejado de fumar en los siguientes 12 meses. ¿Veis? O sea, que no es simplemente contar el número de veces que ha recibido la información, sino intentar incluir cuánto de esas veces, o sea, solo considerar las veces que ha recibido la información y realmente ha dejado de fumar. Que, por cierto, no es aquí una casualidad perfecta que justo ha dejado de fumar por eso, pero al menos el hecho de que haya esa relación, pues lo que queremos considerar. ¿Vale? Entonces hay, por ejemplo, otro ejemplo sería el de la vacuna de la gripe. Aquí, en general, en la literatura siempre están contando, pues simplemente el número de vacunas que se han puesto. Para intentar incorporar lo que es la calidad o la salud que se está produciendo, nuestro indicador dice, se refiere al número de vacunas que se ponen, pero justo antes del periodo del periodo de gripal. Digamos, hay papers que demuestran que si ponen la vacuna en octubre, pues tiene mucha más efectividad que si la pones en febrero. ¿Vale? O sea, que de alguna manera, para intentar encontrar cuál es el impacto que ha tenido en la salud, metemos este tipo de componente relacionado con el valor. Pues estos componentes, estos indicadores, hemos intentado que se parezcan, para ser más pragmáticos, que se parezcan a lo que ya existe, que es el QOF, que es el tipo de indicadores que la sanidad, la atención primaria, realmente reciben un incentivo económico basado en que si los cumplen o no. De lo contrario, es imposible ponerles 80.000 objetivos a los sanitarios, que los cumplan todos porque al final se irán al que tienen incentivos para cumplir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestro objetivo es convertir estos indicadores, intentar agruparlos, ¿vale? Traducirlos a la misma moneda, digamos, o a la misma medida. Por ahora, esto es súper preliminar, por favor, cualquier comentario es bienvenido. Pues, por ejemplo, se nos ha ocurrido tres técnicas para encontrar una manera de hacer. El primero es explorar en toda la literatura sobre el coste-efectividad o la evaluación económica del sistema de pagos por resultados. Como los pagos por resultados están asociados a los indicadores del QOF y los indicadores del QOF son parecidos a los nuestros, pues hemos pensado, vamos a buscar en la literatura si alguien ha intentado resumir en QALIS cuál es el impacto de cumplir los indicadores del QOF, ¿vale? O sea, eso es un poco la primera parte de la literatura, de nuestra estrategia para encontrar este índice sintético. La segunda vía de búsqueda es un poco intentar ir uno por uno y hacerle un mapping a los QALIS. Por ejemplo, la de personas que dejan de fumar es relativamente fácil porque habrá literatura que te diga cuántos años de vida no han sido perdidos y cuánta esperanza de vida se ha incrementado por personas. Pues si lo hacemos a grupo de edad, de sexo y todo, pues de alguna manera podemos decir cuántas QOF se gana a través de ese indicador. Lo que pasa es que eso es mucho más difícil para otros indicadores. La tercera alternativa es decir, bueno, pues en la actualidad cada vez más se están metiendo cuestionarios, eso de patient reported outcome measures, ¿no? O sea, cuestionarios reportados por el paciente dentro de las visitas médicas. Ahora, sobre todo desde el COVID, que ahora al menos en Inglaterra se ha hecho mucho por aplicaciones, pues cada vez que vas a pedir una cita media o médica o renovar un medicamento, muchas veces yo veo que me están pidiendo que rellene un cuestionario que yo sé que es un PROM y yo sé que hay algún paper que me dice cuál es el mapping entre eso y cuál es, o el EQ5D, ¿vale? Entonces, de alguna manera yo veo que cada vez más se usan los PROMs, pues otra estrategia sería buscar en la base de datos que tenemos a ver cuántas son las medidas que se han recogido y ver si lo podemos coger del paciente y calcular los PROMs. Así que de primeras, los resultados que obtuvimos fue que sí que había en general en la literatura como cuatro métodos. Hay algunos, no son así muy antiguos, son relativamente recientes. Son estrategias que se han intentado. Voy a comentar más que nada las que me parece más posibles y relevantes. Por ejemplo, la que viene de la literatura sobre la evaluación económica del pago por resultados, lo que hacen ahí es, bueno, lo que hacen ahí, bueno, en el A lo que hacen es muy fácil. Lo que dicen es, vale, pues vamos a los indicadores que se relacionan con un tratamiento hospitalario. Y entonces ahora vamos a la literatura de coste-efectividad de NICE y vamos a ver dónde está el análisis de coste-efectividad de ese tratamiento. Y entonces de ahí podemos hacer ya el triángulo para cuál es el impacto del indicador. Entonces eso lo han podido hacer con cinco o seis indicadores. Cogidos así porque son los únicos que están claramente relacionados con un tratamiento, por ejemplo el de diabetes. Pero claro, de nuevo ya estamos yéndonos de atención primaria y otra vez de vuelta al hospital. Además de que solo cinco y nosotros tenemos 67, pues vamos mal por ese camino. La segunda parte, lo que hay es un análisis como epidemiológico que está basado un poco en la mortalidad que se reduce con cada indicador. Por ejemplo, en dejar de fumar o en vacunar por la gripe. Entonces es como un análisis más epidemiológico que calculan sus... Los ejemplos que tengo aquí es el segundo. Se calcula un poco la prevalencia, el riesgo de mortalidad, se hacen unos cálculos y entonces, por ejemplo, a partir de ese indicador podríamos medirlo en términos de vidas salvadas por año por 100.000 habitantes de la población. Es una manera de relacionar ese indicador con número de vidas, de muertes evitadas. La tercera técnica que hemos visto un poco es en lo de buscarlo paso por paso. Pues, por ejemplo, el indicador sobre vacunar antes de la época era de la gripe. Pues, por ejemplo, buscando, haciendo una literatura, una investigación de la literatura sobre ese tema, pues sí que hay evidencia que te dice más o menos cuáles son las qualis que ganas si ese indicador se cumple. O al menos por un porcentaje incremento de ese indicador podemos traducirlo si citamos cierto artículo en qualis que se han ganado por grupo de poración, ¿veis? Pero todas las búsquedas no nos llevan a un sistema súper guay que hay un artículo que aplicas así, ya tienes tu número mágico. Aquí parece que para cada indicador hay que hacer ahí su investigación. Además, las preguntas que tenemos es, primero, que no sabemos si seguir por este camino de intentar resumirlo todo o mejor nos olvidamos, ¿vale? Si creéis que a lo mejor hay futuro y por ahí, pues yo estaría encantada de conocer otras alternativas. También me gustaría ver vuestro punto de vista de que si imaginaos que a lo mejor podemos ir indicador por indicador y encontramos un artículo que nos dice cómo se asocia un punto incremental con las cuales que se ganan. Pero aún así soy consciente de que estaríamos metiendo muchísimo ruido en las estimaciones porque cada indicador vendría de un paper diferente, probablemente de muchos países, probablemente habría que ajustarlo un poco ahí a nuestro indicador. Entonces, realmente el ruido que estaríamos metiendo en la evaluación compensaría quizá la ventaja de poder expresarlo todo en un número o un grupo limitado de valores, ¿vale? Así que ya esto es lo que me gustaría saber. Gracias. Gracias. Lo que te dije ayer en privado te lo voy a decir ahora en público. Yo soy médico, epidemiólogo. Soy de Marte en la Luna. Tú eres de la Luna en Marte. Admiro el esfuerzo que hacemos todos por unir los mundos al final porque no es nada fácil, sobre todo cuando tenemos una perspectiva demasiado metodológica, pensando en el método y no pensando en el concepto de las cosas. Porque venimos de mundos tan distintos que tenemos que entender bien quién asigna recursos, por ejemplo, en el sistema sanitario británico. Para poder decidir si necesitamos un índice sintético o no... Toma nota, toma nota. Y por cierto, habría que, también desde la perspectiva de la literatura médica, un índice sintético significa completamente, algo distinto completamente a lo que significa un quali, que es un índice sintético en la literatura económica. Pero hay que entender quién asigna los recursos en medicina. Quien asigna los recursos en medicina no es NICE, que usa un índice sintético de las preferencias generales de la población, sacadas de donde sea que las saca, pero tiene que hacer asignación de recursos, digamos, para decisión centralizada, para el que autoriza. Pero las asignaciones de recursos en atención primaria las hace cada médico, cada enfermera. Y la mayor parte de las decisiones las hacen los médicos. Y si, además, los tenemos distribuidos en commissioning groups, que es el caso de... Y con una forma de financiación determinada, pago en general es un capitativo, pero luego, además, tienen una gran cantidad de dinero destinada al pay for performance, al pay for pay del CUOF. Claro, hay que entender, por tanto, que esto es lo que delimita la toma de decisiones para reasignación de recursos. Por tanto, si el objetivo del ejercicio que estáis pretendiendo hacer es, es decir, el what for de la idea, es asignación de recursos, pues tienes que pensar en que un índice sintético no te va a recoger las múltiples decisiones diarias que toman todos los sanitarios. Y, además, si lo que pretendes, como has dicho, que interpretaba así de la lectura del paper, que lo que quieres es promover el cambio, que se tomen decisiones, poner incentivos correctos para incrementar los resultados, mejorar los resultados de salud, incrementar la eficiencia del sistema, pues entonces hacer un índice sintético te va a esconder muchas cosas. Entonces, hombre, no te... En este estadio, yo creo que convendría reflexionar un poco más sobre si el índice sintético es lo que realmente debéis buscar. ¿Vale? Esta es la primera reflexión. Vale. Vale, índice sintético. ¿Son los quali? Reflexión general. A ver, en el mundo ideal debería ser expresar las preferencias de los individuos que aparecen en los servicios sanitarios, no las preferencias generales de la población. Y dentro de los que están en los servicios sanitarios, preferencias, expectativas, etcétera, ¿no? Estamos en ese mundo. Dentro de los que aparecen en los servicios sanitarios, los usuarios, los que registramos, porque las poblaciones que no aparecen por los servicios sanitarios, imaginaos, las que aparecen, pues, hombre, es muy distinto una persona con insuficiencia cardíaca congestiva que una persona con diabetes que una persona con salud mental. La decisión sobre qué le da valor a su vida o el proceso de enfermedad y, por tanto, la revelación de esto es completamente distinta. Entonces, claro, vuelvo un poco al comentario precedente. Si lo que estamos pensando es una asignación de recursos de un órgano central que toma decisiones para el conjunto de la población, a lo mejor capturamos bien con los quali y la preferencia general de la población no lo sé. Porque luego hablaríamos con Pinto y Pinto ya sabéis que duda de todo y empieza a contarte todo el circo chino que suponen los quali y dices, pues, ¿lo uso o no lo uso? Pero si nos movemos a tratar de incentiva económicamente o no a quienes toman las decisiones de asignación de recursos, entonces seguramente los quali que conocemos hoy no sirven. Y hacer mapeos de esos indicadores a quali, a lo mejor, es incorporar un ruido innecesario. Claro, sería mejor si tuvieses un muestreo suficientemente grande de gente revelando sus experiencias cuando cogen cita. Es decir, que los prems más que los proms se acercarían mucho más a esta idea de proms, perspectiva de usuario, si nos ponemos a analizar cómo los están catalogando, los proms tienen también, es para analizarlos. Es como una promesa, están muy bien trabajados por la peña de Harvard, nos los están vendiendo por todos los lados, perfecto, pero tú ponte a mirar bien los proms y verás lo que hay dentro de los proms. Aquí, por cierto, les llamábamos de otra manera, medidas funcionarias de calidad de vida, hace muchos años. Y aquí en Barcelona tenemos Biblio Proc, desarrollan el IMIM, para todo el mundo, de todos los cuestionarios de calidad de vida que se han traducido. Mirad cuestionarios de calidad de vida más que proms. El Nottingham, el F36, el VF14, el WOMAC, son todo cuestionarios que están revelando la experiencia en términos de lo que estáis buscando de las personas. Vale, venga, proms, en lugar de cuál is. ¿Qué problema tenemos con los proms? Olvidados de todo lo que os he dicho hasta ahora. Proms. El problema inicial es cuántos se está registrando, cuántos proms se está registrando, es decir, y cuán representativa será esa muestra. Pero esto habría que explorarlo para seguir trabajando. Es decir, de todas las commissioning groups que tenéis en vuestra base de datos de la que hablaré ahora, cuántos pacientes y cómo de representativos para valores relevantes estarían revelando su experiencia o su resultado. ¿Vale? y no que lo revelen, sino que ha pasado algo en medio. Es decir, yo hoy cojo cita, me voy a visitar con el traumatólogo y digo que tengo mucho dolor de rodilla y mucha incapacidad funcional. Plic, clic. Y ya sé que el traumatólogo va a decir algo parecido. Pero ¿qué pasa tres meses después, seis meses después o nueve meses después? Esa es la información relevante para ti. ¿Vale? Y entonces hay que saber si hay continuidad suficiente en las bases de datos sobre esta experiencia. Quiero recordar que la gente de Nottingham tenía bastante trabajo hecho y funcionaba bastante bien para un subconjunto de población bastante grande. No recuerdo qué comisión en grupo es en Nottingham, pero ya hace años recuerdo que ya había vuelto yo de Dartmouth, pero en Dartmouth estuvimos hablando del tema con la gente de Nottingham. Me pareció interesante ya el desarrollo que llevaba. ¿Me quedan dos minutos? De la base de datos es de la que curan los commissioning groups, las que son controles de los commissioning groups, ¿verdad? La base de datos que decíais que estabais usando o que teníais que habíais pedido para usar. Sí, es de es de la base de datos específica de los o cualquier de la paciente. Sí. De cada paciente, vale. Pero están dentro del CUOF, esto es base voluntaria. Acordaos que el pago por performance se acoge en los commissioning groups voluntariamente. Por tanto, hay incentivos a registrar por si acaso, tenerlo en cuenta. Y a registrar un determinado tipo de cosas, aquellas por las que les pagan. Perdón. Recomendaciones. Ya he hecho algunas, no. A ver, el ejercicio, o sea, yo creo que hay que abandonar la idea de decir el producto de primaria se puede medir y se puede resumir. Esto yo creo que hay que abandonarlo, pero creo que es importante tratar de comprender si tenéis alguna alternativa. El hecho de coger indicadores, lo que llamáis valued outputs, que son altamente predictivos de un resultado de salud, aunque sea un indicador de proceso, es decir, tener el hecho de que hay una cobertura poblacional de vacuna de coronavirus determinada, nos demuestra así, cuando hacemos el análisis de datos, que la probabilidad de enfermedad grave disminuye. Lo vemos con un indicador indirecto, que es, no hay hospitalizaciones. Si encontramos ese tipo de indicadores, estos van a ser muy útiles. Tienen que ser predictivos, aunque sean de proceso. Hay muchos intermedios outputs, que son la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, o la fracción de eyección ventricular de los insuficientes cardíacos. Hay un montón de indicadores clínicos que te hablan de la probabilidad de ir mejor o ir peor. Entonces, yo, si no puedo hacer un sintético del subconjunto de indicadores potenciales, se generaría que fuesen altamente predictivos de outcome. Desde luego, no mirar consultas, no mirar visitas, no mirar cosas que además estén movidas por el tipo de financiación que estén recibiendo. Esta es una recomendación. Otra es, volviendo a la idea de quién asigna los recursos, pues la forma natural que tienen los sanitarios de pensar es, por condición clínica, por proceso clínico, pues entonces yo agruparía los servicios, no había indicador específico, para un grupo de servicios, para un, le llamamos trayectoria asistencial determinada, ahí qué tipo de servicios ofrecen y dentro de los servicios qué tipo de indicadores relevantes, predictivos podría utilizar. Y lo dejo aquí. Tengo algunas más. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Aquí te confían los proyectos. Ahí te digas que es posible. Sí. Ya te voy a caer. Te confía. Gracias. Yo quería hacer un comentario en cuanto a a lo que supone el CUOF y el reparto de dinero. Para los centros de atención primaria supone un buen pellizco. Lo que pasa es que creo que el ejercicio que quiere hacer Patricia, si lo entiendo bien, es no solo que se pague a los centros de atención primaria por alcanzar unos objetivos. El ejemplo que nos ha dado Patricia es muy bueno el de participar en programas para dejar de fumar. No solo es en cuánta gente va allí sino en cuántos en realidad dejan de fumar a partir de ello. Es verdad que hay muchos factores allí que pueden influenciar que una persona deje de fumar. Pero creo que el paso o sea el indicador que queréis crear es no solo mirar si llegan a esos objetivos pero si esto se traslada a una mejora en salud que por ahora necesariamente no está tan claro en el indicador así como está definido. El indicador que usan ahora el CUOF hay evidencia de que de hecho los centros de atención primaria hacen un poco de gaming para mejorar los resultados. Tienen ciertas maneras de modificarlo un poco. Entonces creo que el ejercicio de intentar relacionar el CUOF con una materialización en cuanto a mejor salud de la población es importante. En cuanto a cómo hacerlo es un poco difícil. No sé si los QOLIS por ejemplo capturarían muy bien esa mejora en salud. Hay servicios en los que el EQ5D no va a capturar una mejora necesariamente y lo que decías tú de intentar linkarlo a medidas de salud utilizando coste efectivo en las estadis es muy difícil. Pero yo sí que tengo fe en eso. Yo creo que puede aportar algo. Lo que pasa es que requiere de muchos datos que no estoy segura de que estén disponibles. Pero me parece un ejercicio importante. Al menos para intentar mejorar los incentivos que tienen los centros de atención primaria. Pero este es un tema que yo creo que sí que deben declarar en su paper. Perdón. No queda claro el propósito para el que se está haciendo. Y yo creo que ahí es fundamental declararlo. porque el nivel de evidencia que requiere es, por ejemplo, el papel del artículo de Watson. De los ejemplos que recogen de coste efectivo en realidad solamente hay dos indicadores para los que la medición de coste efectivo es robusta. No me he puesto a indagar desde la perspectiva que ellos... Bueno, pues si necesitas ese nivel de evidencia para tomar una decisión, pues el esfuerzo que tienes que hacer es ingente. Si lo que quieres es marcar el camino a hacer benchmarking, por ejemplo, y aprender para mejorar, pues lo que necesitas es tener un cuadro de indicadores que ayude a tomar decisiones a los que reasignan recursos día a día. Objetivos completamente distintos a años luz el uno del otro y los requerimientos de evidencia en uno son enormes y en el otro no son tantos. Entonces, declarar de entrada el objetivo porque si es asignación de recursos a nivel central, es decir, el polling fund de National Health Service England, es decir, a estos cc-gerles voy pagando distinto en función de lo que sea, eso tiene unas exigencias brutales. Solo una clarificación, nosotros no queríamos sustituir el QOF y no queríamos que cogiera el gobierno y cambiara los indicadores por los nuestros, que estaría muy bien. Seguro que mi trabajo lo vería estupendo. Pero lo que queríamos era simplemente, naively, lo que queríamos era hacer una especie de evaluación no simplemente un ranking de centros, pero ver para determinadas poblaciones dónde el sistema de atención primaria está funcionando mejor o peor y a qué se debe. Por ejemplo, lo rápido que han empezado a implementar la tecnología durante el COVID o hay asociaciones de centros de atención primaria sea mejor las medidas que tienen o el número de enfermeras que tienen está contribuyendo a eso. era un poco un análisis económico de la situación. Lo que pasa es que sí que es cierto que de alguna manera parece que vamos en dirección de querer crear un nuevo QOF, pero que no es lo que pensábamos al principio. Quizá ahora lo que pasa es que tenemos que encontrar la dirección en la que ir. Nos hemos perdido un poco. No nos hemos perdido, pero tenemos tantas direcciones a las que ir y tan poco dinero que queda del proyecto que tenemos que decidir hacia dónde tirar. ¿Vale? Entonces aprovecho. Ahí, ahí. Ahí. ¿Pero me he preguntado para hacer más información? Sí. ¿Hay? Sí. Esto no te lo dije anoche, te lo voy a hacer. ¿No hay preguntas? ¿Toni, Toni? Mira, recientemente estamos trabajando en una idea y con gente de la Health Foundation además. O sea, que ellos conocen de primera mano el proyecto. Health Foundation, Harvard, LSE, Universidad de South Wales, South New Wales en Australia, en la Universidad de Auckland, en fin, una serie de distintos países, más bien distintos sistemas sanitarios. Por tanto, y la pregunta es más o menos esto. No es enfocada solo a atención primaria, sino al continuo de cuidados. elegimos una tipología de paciente, paciente complejo. ¿De qué tipo? Pues paciente complejo, persona muy mayor con fractura de cadera o persona con diabetes y además insuficiencia cardíaca. Son como prototipos, como viñetas de personas típicas que tienen que pasar por sistemas sanitarios y depende del diseño institucional. El continuo asistencial va a ser completamente distinto. Países como Suiza, tenemos a Suiza también, hospitalocéntricos 100%, pues vamos a tener idas y venidas en centros hospitalarios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, larga estancia, mientras que en países como España nos vamos a encontrar los pacientes paseando por rato por primaria y apareciendo de vez en cuando en un hospital y saliendo del hospital. Eso exige un esfuerzo de enlace de registros, claro, individuo a individuo, de los electronic health records que tenemos y que hay en Reino Unido. Lo menciono porque esto es potencialmente posible. La Health Foundation además tiene una gran cantidad de datos, tiene un muestreo de toda la información de los CCGs británicos. La idea ahí es identificar actos pero también identificar outcomes, es decir, inputs en el sentido de servicios que se han provisionado pero también outcomes, por ejemplo, la mortalidad 30, 60, 90 días, año, dos años y además sabes que el paciente tienes un baseline, podrías eventualmente incluso corregir con metodología más sofisticada por efectos relacionados con el estado de salud de cada paciente y eventualmente también hacer matching entre pacientes para los mismos servicios, o sea, podrías hacer y le hemos puesto coste a cada acto, le decimos un precio unitario las tarifas públicas si las hay o poste de factura si lo hay porque en Estados Unidos poste de factura es decir, ahí pues hay obviamente limitaciones pero como es un entorno único propio de un solo país de un diseño institucional si se consigue esto y ves diferencias entre prácticas entre CCGs y pones precio unitario tú estás viendo actos distintos para el mismo paciente y resultados distintos o iguales es una aproximación distinta muy intensiva en datos pero refleja mucho mejor partiendo de viñetas de arquetipos de pacientes que se atienden en la atención primaria fundamentalmente este efecto que vosotros pretendéis buscar obviamente no es un índice sintético sí, pero por eso digo que el problema que tenemos nosotros por ejemplo con este problema de gasto ellos no lo tienen por qué tener porque tienen estamos hablando estamos hablando de Inglaterra con textos CCGs bueno se puede utilizar Machine Learning para determinadas cosas se pueden hacer determinadas cosas claro bueno esa era una propuesta ¿que dunia dunia lópez? ¿que dunia? ¿que dunia? cerramos esta segunda sesión gracias a todos gracias Patricia y gracias Enrique